Y bien amigos, estamos en la primera etapa de nuestro viaje hacia el avistamiento de ballenas. Estamos saliendo de Puerto Pirámide, allá podemos ver en la costa formaciones de tipo egipcio. Y acá podemos ver a los muñecotes, los que se han embarcado en esta oportunidad para vivir de cerca la experiencia única de ver la locura de ver de cerca a la ballena Frank Autrame. Y ustedes lo van a vivir con nosotros acá en NTVG. NTVG. ¿Está bien? Bien. Bien. Es una mamá con el Vallenato, que está con esta pirámide con Grefa. Está con esto de la embarcación de Grefa, buenas tardes. Gracias a vos. Gracias. 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 Fui a los excursionistas. Club de los excursionistas. Club aventuro. Tenemos a un nuevo excursionista. Tenemos a nuevos excursionistas. Bienvenido. Muchas gracias Gracias por el ejercicio promotivo